Deja tu vuelta Pop it up, pop it up Toquen el pisos Pop it up, pop it up Estudan temblando Pop it up, pop it up Pinché jamás Pop it up Mida, I'll see the other Pop it up, pop it up Mida, I'll see the other Pop it up, pop it up Mida, I'll see the other Pop it up, pop it up Mida, I'll see the other Pop it up Soy duro como al acero Go, 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 go Oye, oye varón Cambia el estilo que es para los niños María, ¿te tienes algo para mí? Rico, rico, bien atractivo Pero no se imaginar que yo soy un tipo vivo Yo como quiera me la busco Así que mami no me vengas con trucos Atiendo una cosa, atiendo una cosa Yo se que eres bonita, que tu eres hermosa Pero no me vas a engañar porque mi dinero en mi bolsillo se va a quedar Se que vas a pedir para después huir Pero yo tengo el beneficio que no vas a destruir Me pide la José o pide la Miguel Esa es la gente que por siempre te va a complacer Yo soy un campeón, no soy estúpido Mi experiencia callejera ya me despertó Se que vas a tratar, no lo vas a lograr Búscalo tuyo, cariño, te ponte a trabajar Y boom, boom Además dime quién eres tú Si no lo entiendes, juro, are you? Yo no puedo ofrecerte todo el cielo azul Pero quieres lo mío porque soy bien cool Si sigues jugando me vas a sentir Pero después no vengas a decir Que yo fui el primero que se puso a pedir Si ahora no quieres morirse María tenía algo para mí ¿Qué es? María tenía algo para mí ¿Qué es? María tenía algo para mí Pero ella no se imagina lo que aquí tiene Vico Ciso María tenía algo para mí ¿Qué es? María tenía algo para mí ¿Qué es? María tenía algo para mí Pero ella no se imagina lo que aquí tiene Vico Ciso Say María Un día fui para la casa de su tía Su tía Y la señora cantando me decía Decía Que su sobrina tenía una alcancía 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 Esconde el reyón Te tumba los billetes Te llena el corazón Te llena el corazón Te llena la punta Ella no se imagina lo que aquí tiene Vico Ciso María tenía algo para mí ¿Qué es? María tenía algo para mí ¿Qué es? María tenía algo para mí Pero ella no se imagina ¿Quiere decir un poco más? Brinquen, brinquen, brinquen ¿De qué vas a pedir? Para después subir Pero yo tengo el beneficio Que no vas a pedir Me pide la José O pide la Miguel Esa es la gente Que por siempre te va a complacer Yo soy un campeón No soy estúpido Mi experiencia callejera Ya me despertó Sé que vas a tratar No lo vas a lograr Búscalo tuyo cariño Y te ponte a trabajar Y boom, boom Además dime quién eres tú Si no lo entiendes Who are you Que no puedo ofrecerte Todo el cielo azul Pero quieres lo mío Porque soy bien cool Si sigues jugando Me vas a sentir Pero después no vengas a decir Que yo fui el primero que se puso a pedir Si ahora no quieres morirse María tenía algo para mí ¿Qué es? María tenía algo para mí What is it? María tenía algo para mí Pero ella no se imagina lo que aquí tiene vico Si so María tenía algo para mí ¿Qué es? María tenía algo para mí ¿Qué es? María tenía algo para mí Pero ella no se imagina lo que aquí tiene vico Si so Ok, ok Ahora yo quiero que todas las mujeres sean o no sean como María Denguen una vuelta Toquen el piso Suban temblando Alsan la mano Si brinca, 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 brin ¡Suscríbete! 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 Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos Pump it up, pump it up Lorento Torres con mi gente está La gente de La Pela con mi gente está Fuerzo de Tierra también con mi gente esta Porque esto es fosa nuestra de barrio